Yo era de sumar pero acababa asumiendo que la vida es un segundo y yo lo vivo sufriendo No quiero que me entiendas, solo yo a mi me entiendo No quiero darte pena pero pena es lo que vendo Desde hace tiempo que separe, analice la pena y el dolor Y me di cuenta de que lo que se no es nada comparado a esa razón Fui un idiota, una piñata, me vi roto, mala rata Pira poco, pegué con molaca, me casé con Coco, fundí toda la plata Ya acabé más loco de lo que ya estaba, van a parar nada, de todo me esperaba No valgo pa' raper si por hoy se raper, ese era otra post, el que publica en masa Y a ser sincero para mi, vale 0-3-4 del panorama que pasa ante mi rapeo Le llevaría a la cama, les abriré la agujera, no tiene nada que hacer Contra toda la carga que le hago, no quiero nada de nada Lo que quiero ya lo llevo, si la muerte viene y llega Yo tranquilizo, la espero para tu lado Puro y de corazón, te hace ya carmenzado Ya era de sumar pero acaba asumiendo Que la vida es un segundo y yo lo vivo sufriendo No quiero que me entiendas, solo yo a mi me entiendo No quiero darte pena pero pena es lo que vendo Desde hace tiempo que separe, analice la pena y el dolor Y me di cuenta de que lo que sé, no es nada comparado a esta razón Fui un idiota, una piñata Me vi roto, mala rata Fui un idiota, una piñata Te vi roto, mala rata Yo era de juzgar y acabé jugando Con la vida de todo el que quiso estar a mi lado Me pise solo el andar y acabé nadando Por el río de mentiras que yo había creado Se secaría hasta el mar de lo que acabé llorando Culpable de nacer y no yacer separado De mis hermanos que confiaron, no me abandonaron Por mucho que de mi boca se escuchara mucho el bla 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 No me dieron del bla 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 De esa lengua bífida solo se escuchaba nada más que crítica cínica Sucia como la política y ya no hay bla 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 No me dieron del bla 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 De una víbora todo aprendí Que del infierno se puede salir Deja la tristeza que se vuelva consejo Y deja el lobo que se disfraza de oveja Que de lejos se ve viejo pero deja su reflejo en el espejo Y el complejo nunca le despeja de su dolor Déjalo que no te deje una moraleja O el que barraja cortar tu cabeza Aunque te proteja y te acompleje Algo los dejes de dejarte, mandeja al hijo de puta Que araña tus años, probará de su sabor Pago la moneda a su valor Clavo la mirada del rengor Voy a toda vela a tu dolor O me matas, no me mato yo Pago la moneda del valor De la envidia y la traición Para no tener una adicción Sé de sobra que siempre sobró Todo mi bla 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 No me dieron del bla 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 De esa lengua bífida solo se escuchaba nada más que crítica cínica Sucia como la política y ya no hay bla 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 No me dieron del bla 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 De una víbora todo aprendí Que del infierno se puede salir Que del infierno se puede salir para incluso es poder